El Señor, así le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y abra la palabra, bendito sea Dios en Lucas 19. Dios es bueno, si hay algún amigo, sea bienvenido en esta tarde. Gloria Jesús. Si hay alguien que nos visita por primera vez, sea bienvenido. Bendito sea el Señor, Lucas 19. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es la misericordia de vuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Lucas 19. Amén. 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 Bendito sea Dios, la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zateo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió con gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pongamos este servicio en las manos del Señor, amado Padre Celestial, te damos gracia. Honramos tu nombre, Señor, en este lugar. Te damos toda gloria y alabanza solamente a ti, Señor Eterno. Sea usted, Señor amado, teniendo misericordia del pueblo reunido, el que ha venido a este lugar cansado, agobiado, Señor. Hoy no es la multitud, Señor Eterno, que le impide acercarse a ti o verte. Hoy son los pensamientos que tienen aturdidos, Señor amado, a los que están en este lugar. Hoy son las preocupaciones, Señor Eterno. Hoy es la enfermedad que le pide verle, Dios mío eterno. Y usted está en este lugar, Señor Eterno. Hoy no es aquella multitud, hoy no es la pequeñez de aquel hombre, Señor Eterno. Hoy es la acusación del enemigo, Señor amado, que quizás alguno ha pecado. Y le está señalando y le dice, tú no te puedes acercar. Oh, Dios de los cielos, pero yo clamo a ti, Señor amado. Porque usted, Dios mío, aunque quizás muchos puedan murmurar como aquellos lo hicieron. Hay uno que vino a buscar, hay uno que vino a salvar. Y su nombre es Jesús, aleluya. Y Él ha venido a este lugar. Haga misericordia, Señor Eterno. Y sea usted transformando el corazón, la mente, Señor amado. De tal manera, Señor, que hoy entre la salvación el corazón de mi hermana. Que hoy entre la salvación el corazón de mi hermano. El debido, Señor, socorro, Señor, por el que el alma está gimiendo. Por el cual se acerca a este lugar, amado Dios de gloria. Esperando verle, esperando, Señor, un milagro. Esperando, Señor amado, salir de este lugar renovado, transformado. Haga misericordia y que nada se interponga, Señor. A que haga usted su voluntad en esta casa. Que nada se interponga. Limpia, Señor, los aires, despeja la atmósfera, Señor Eterno. Porque donde usted llega, hay algo que va a suceder. Hay algo que se va a comenzar a mover, aleluya. Sea usted tomando el control. Sea usted reprendiendo toda obra de la tiniebla. Sea usted reprendiendo a Satanás y su demonio. Sea usted derribando a tierra los argumentos satánicos. Derribando a tierra argumentos de hombre. Derribando a tierra toda fortaleza del enemigo. Y solo la voz de Jehová se comienza a oír en este lugar. La voz del necesitado, aleluya, se oí de los cielos. La voz del que vive para siempre, Señor amado. Que la alabanza fluya a través de mi hermana. Que la alabanza fluya por libertad. Que la alabanza fluya en medio de su pueblo. Aún el niño le puedo alabar. Adorar en esta tarde. El joven le puedo sentir. El joven que ha venido a esta...